¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con Rocky para la veterinaria, el baño dedicado a la Cataón, que es el piloto es muy gracioso, es hermoso, es un concepto terrible como se puede ver, es terrible, increíblemente si no, este es un concepto, sí, mírelo, mírelo él, contento porque está acá en el parque, gordo, gordo. Ay, chico, está bien, mirenlo, mírelo, mírelo.